Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Como logran apreciar me encuentran el parque Champañán ubicado en la ciudad de Altamira, Tamaulipas El día de hoy vamos a venir a dar un recorrido por este grandísimo parque Laguna que pues les va a encantar, así que pues vamos a dar un recorrido por todo esto así que pues vamos a ingresar a lo que viene siendo este parque Bueno amigos, acá por este lado como logran apreciar ya hay una esplanada donde pues viene a gente a hacer actividades recreativas digamosla así, que pues aquí como logran ver están unas personas digamos proporcionando una clase de zumba digamosla así pues bueno aquí les voy a estar poniendo una imagen acerca de todo esto algo muy curioso que llevo bastante tiempo aquí viviendo en lo que es la ciudad siempre he estado aquí en el apartado digamos que es como una isla la que se alcanza a ver ahí al fondo que por cierto, vamos a hacer un poquito de zoom para que ustedes también lo vean ahí hay algunas personas pues mientras aquí seguimos en lo que es el recorrido por aquí vengo caminando en un pasillo que conecta pues todo lo que es la laguna por este lado pues tenemos un pequeño espacio que es de skate para personas que vienen pues a patinar digamos a pasar el rato de hecho pues ahí hay gente y todo ahorita digamos que es un viernes todo tranquilo pues vienen a relajarse un poco por acá se dan una vuelta y todo y pues de hecho está bien, estás tranquilo de hecho en el siguiente apartado pues tenemos lo que pues viene siendo un área de ejercicio ahí se logra apreciar de hecho pues ahí está hay gente haciendo ejercicio y todo el rollo ya también de aquel lado ahí alcanzan a apreciar sí hay gente haciendo ejercicio y todo ahorita les voy a mostrar algo tal vez en otros lugares pues no haya o no sea tan común a lo mejor sí que lleva por nombre pues el mirador ¿no? el mirador de los enamorados vamos a dirigirnos para allá para que pues ustedes también lo vean y conozcan un poquito acerca de esto y del por qué pues lleva el nombre ¿no? del mirador de los enamorados así que pues acompáñenos pues obviamente lleva por nombre el mirador de los enamorados porque pues aquí vienen pues parejas enamoradas vienen y dejan su candado pues simbolizando lo que es su amor su respeto si su relación digamos que es como un símbolo ¿no? aquí vienen dejan su candado sellan su amor ponen iniciales como alcanzaron a ver y ya es todo de hecho pues hay bastantes candados obviamente ya pues sí ya tienen sus años digamos así bueno ahora les voy a mostrar lo que caracteriza mucho este laguna más bien y es que pues cuenta con internet si se dan cuenta cuenta con internet como logran apreciar dice Altamira somos todos sí amigos esta laguna este parque pues cuenta con internet así que ya saben si se dan una vuelta por acá pues pueden acceder a lo que es la red de aquí de la laguna y bueno amigos algo que sí o sí les tenía que mostrar antes de irme de aquí de la laguna es este monumento pues en reconocimiento a nuestro querido pues altamirense Cuco Sánchez es que si se alcanza a apreciar si logran escuchar de aquel lado de la bocina pues son canciones típicas de autoría pues de Cuco Sánchez de hecho pues aquí venimos recorriendo lo que es su monumento que es toda esta glorieta caracterizada de una guitarra tiene poco que pues lo acaban de inaugurar la neta todo esto es nuevo antes era una glorieta obviamente pero pues no había nada característico de todo esto que pues ahorita les voy a mostrar cómo está pues este monumento más que nada aquí obviamente la estatua de Cuco Sánchez y por este lado pues tenemos unas palabras aquí que pues escribieron que dice el cantautor del Guapango el mil amores Cuco Sánchez y la verdad está muy bonito aquí la verdad está muy bonita esta glorieta ahorita les voy a mostrar algunas fotos características que pusieron aquí pues obviamente de Cuco Sánchez aquí tenemos algunas fotos que lograron poner que dice Tongo C del Refugio Sánchez Herreros la foto fue tomada en el chocolate del también de Tamaulipas en el año 1921 por este lado pues tenemos otra que dice déjenme les muestro lo anterior que no se lo mostré y acá tenemos la otra que dice Cuco Sánchez Don José Vega García Canal de camisa negra y lentes las hermanas Huerta de vestidos similares Isidro Bonilla Calles extremo izquierdo pues bueno aquí están las personas estas y pues acá de este lado pues tenemos a Cuco Sánchez por acá abajo dice Casa del Compositor mostrando un disco de oro por sus ventas y diferentes reconocimientos se desconoce el año la verdad en que se tomó esta foto pero pues aquí está miren nada más aquí la tenemos ilustrada por este lado tenemos dice para mis tíos Fidel y María como un recuerdo de su sobrino Refugio Sánchez por acá dice a ver si le alcanzan a enfocar y sí dice al parecer la foto nunca fue entregada a sus tíos ya que se encuentra en la colección de la señora Alina Sánchez en esa época Cuco Sánchez se presentaba al diario en las instalaciones de la XCW hasta que un día el señor Alonso Sorda Noriega le dio una oportunidad perdón año aproximado 1937 colección Alina Sánchez y acá tenemos otra fotografía que dice en el programa si es mi tierra XCW también se desconoce el año en que se tomó esta fotografía y igual colección Alina Sánchez por acá tenemos una imagen muy representativa que dice Cuco Sánchez y María Félix esta es una fotografía de la escena de la película La Cucaracha esto fue en el año 1959 vamos a continuar con las siguientes dice de izquierda a derecha alguien del gobierno de Tamaulipas desconozco la verdad quien sería pero dice Adrián Olvera regidor de Altamira Cuco Sánchez Sergio Carrillo Estrada alcalde de Altamira en ese tiempo Nila Sarro del Instituto para la Cultura y las Artes del Estado Verónica González Señorita 2 de Mayo bueno aquí está la imagen ilustrativa por acá tenemos otra de Cuco Sánchez y María Teresa de la Vega Matecha obviamente esta foto fue el día de su boda el lugar fue en la iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús en el año de 1950 y ya para finalizar tenemos acá dice recuerdo a Nico Chile en algún lugar de la provincia del Valparaíso Chile según palabras de la señora Lina obviamente el compositor Cuco Sánchez fue de gira por diferentes regiones de Chile específicamente en la provincia de Valparaíso seguramente visitó pues Viña del Mar Quilpue Villa Alemana y Concon acompañado pues obviamente de varios artistas y bueno amigos ya para finalizar este pequeño recorrido aquí por la laguna el Champañán ya llegó el tiempo de despedirnos así que pues nos despedimos desde esta postal espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse comentar y sobre todo compartir el video nos vemos en el ILAX hasta la próxima